la transformación digital no va de hacer lo mismo con tecnología sino que es un cambio cultural en las organizaciones esto va de cambiar la forma de trabajar de ser capaz de optimizar procesos gracias a la tecnología porque hay cosas que antes no nos dejaban hacer la COVID por desgracia nos ha puesto patas arriba un montón de desgracias personales ha impactado muchísimo en los negocios y cosas de las que antes decíamos esto va a llevar 20 años poder hacerlo en meses se hicieron por ejemplo en el ámbito empresarial se ha pasado de un día para otro a un esquema de teletrabajo el dato ahora se habla y lo veréis también por ahí seguro que es el nuevo petróleo hay tal volumen de datos que ser capaz de utilizarlo y establecer patrones para en función de lo que aquí me diga al dato pueda actuar y pues es algo fundamental las empresas que no trabajen hoy con datos en poco tiempo estarán muertas donde nos pueden ayudar todos estos temas de transformación digital y analítica de datos fundamentalmente en dos tipos de tareas en las que son muy aburridas y luego también en las que aunque no son aburridas son como pongo ahí para salir corriendo o sea tienes tanto volumen de información tantos factores que analizar tantas dimensiones que dices ayuda no puedo pues hay los algoritmos de inteligencia artificial nos pueden ayudar mucho